del señor tomen asiento voy a ser muy bondadoso con ustedes solo escribí una sola página hoy no me dieron tiempo de escribir más me da tanto gusto de ver a tantos de ustedes hoy aquí en el salmo escuchamos que Dios transformó el mar rojo en tierra firme y hizo cruzar a los israelitas en medio del mal rojo para escapar de los egipcios que los estuvieron persiguiendo para matarlos y que pasó con los egipcios se hundieron se acuerdan ustedes andaban atrás de los israelitas del pueblo de Dios y estás el mar rojo en el momento de que entraron con sus carriotas carriotas o carriolas carriotas no eran no eran de lo que una persona carruajes esos ok no en lo que andaban ok no ustedes todos saben de lo que estoy tratando de decir ok en inglés en inglés es chariots ok los vehículos, esa palabra les gusta más, entonces cuando entraron en sus vehículos en el mar, se dio el mar y se hundieron y después de eso está Dios en el cielo, dicen los escritos judíos y todos los ángeles están pachangueando, los ángeles son muy mexicanos, les encanta la pachanga, que viva la fiesta, entonces están celebrando los ángeles y Dios está en un rincón, dice el Talmud que es el libro de los escritos que explica todo lo de la fe judía y nosotros somos judíos no más bautizados, eso es cristianismo, judaísmo bautizado, entonces Dios está en un rincón todo triste, Dios no está celebrando y los ángeles le preguntan a Dios le dicen y tú por qué no estás feliz, no que tus hijos se salvaron, escaparon la esclavitud de Egipto, por qué no estás tú Dios celebrando y Dios mira a los ángeles y les dice llorando Dios, pero cómo puedo estar yo de fiesta, cómo puedo estar yo celebrando si mis hijos se ahogaron en el mar rojo, cómo puedo estar yo de fiesta, ese es el corazón del Dios de nosotros nosotros, nosotros nos alegramos como hoy en este país, ayer y hoy hay mucha fiesta porque un policía que mató a este señor moreno que lo mató con su pie, con su rodilla, nueve minutos tenía la rodilla en su cuello y lo sofocó y todos están celebrando porque él se va a la cárcel, qué babosos, cómo puedes estar celebrando la desgracia de otro ser humano, así somos, malos, viviendo de rencor, la violencia no conduce a nada bueno, no se responde con el mal al mal, así somos nosotros, nos encanta castigar, por eso creen ustedes en un Dios que castiga, porque les encanta castigarse unos a otros, te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios no castiga a nadie, la vida nos castiga, la vida nos castiga, es un padre amoroso, lleno de amor, no se alegra de la desgracia, del dolor del otro ser humano, hay una familia hundida en dolor ahorita, porque ese policía también tiene madre o no, tiene esposa hijos, debemos de estar tristes no celebrando, obviamente va a la cárcel porque mató a un ser humano, pero no es cosa de celebrar, de festejar, solo la mala gente hace eso, por eso nos cuesta creer en un Dios que dice hoy en el Evangelio, la voluntad del que me envió, dice Cristo, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque te duele tanto que Dios es generoso, como les duele a muchos de ustedes ver a otra persona comulgar, les duele, no, Chinta está comulgando, y no debe de estar comulgando, porque vive así o así o así, en vez de estar feliz porque está comulgando, comulgando a ti te duele, te arde, no, la bondad de Dios, porque eres malo, y somos malos, Cristo dijo eso en la Biblia muy claro, ustedes que son malos, si sepan darle buenas cosas a sus hijos, cuanto más les va a dar su Padre Celestial, el hombre rico, el joven rico, cuando le dice maestro bueno, ¿qué le dice Cristo? ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno, somos malos, y nos tratamos con crueldad, y con maldad, Dios no quiere que nada de lo suyo se le pierda, venimos nosotros a la iglesia, no porque uno es bueno del otro, no porque nosotros que venimos a la iglesia, somos mejores que otras personas, sino que tenemos mucha más responsabilidad, de ser mejores, yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo, todos estamos en lo mismo, todos somos máquinas del excremento, o ustedes nos uran, todos, y cuando te das cuenta de esto, ya comienza el proceso del camino, de amar a todos, tal y como son, y no vernos unos a otros, como enemigos, no somos enemigos, somos hermanos, uno del otro, cuando se conoce, a un verdadero amigo y hermano, cuando estás pobre, y te da algo de comer, y te ayuda, no, no se conoce, el verdadero hermano, o amigo, cuando te va mal, y te viene a ayudar, eso cualquiera lo hace, hasta al perro le das de comer, al homeless, muchos, no a los vagabundos, a los que mendigan, les dan dinero, porque eso te hace sentir bien a ti, ayudas a otra persona, económicamente, y muchos aquí son buenos para eso, no sacan billetes, y ay, tiran, no, eso cualquiera lo hace, porque eso te hace sentir bien a ti, ayudar a los demás, el verdadero amigo, hermano, se conoce, cuando te está yendo bien, y ese amigo, celebra contigo, comparta la felicidad tuya, de tener una casa, o una troca, ustedes se compran una troca, grande, y luego ya empiezan a hablar, los demás que vienen de ese pueblo, también, de donde vienes tú, de Michoacán, no empiezan a hablar, y que dicen, de seguro que Manolo está robando, Chona se compró una casa, de seguro que están sembrando, tienen plantas, anda tijerriando, ¿no? ¿no? ¿verdad? Venden perrico, ¿no? ¿no? Yo los escucho hablando, en vez de celebrar, qué bien que se compraron, una casa, ¿no? Yo, por eso, por eso yo tengo, mi papá me quería ayudar, a comprar un carro mejor, sí, y yo dije, no puedo, yo no puedo tener un carro mejor, del que tengo, ok, él se jubiló, el año pasado, vino, ¿se acuerdan ustedes? ¿no? Y andábamos, él me trataba, no, recibió un dinerito, de su, de un bonus, que le dieron de su trabajo, y dijo, te voy a ayudar, a conseguir un carro mejor, y yo dije, yo no puedo, porque me van a tragar vivo, si así hablan, no van a decir, de seguro que se roba, no la colecta, ¿no? Con razón, que hay dos colectas, ¿no? ¿ah? De seguro, mira al padrecito, con el carro nuevo, ¿ah? ¿Por qué te duele, si tuviese, y como yo ya conozco a toda la gente de lengua larga, ¿no? Toda la gente pedora, ¿verdad? No, no es así, dije, no, mejor no, mejor me, no, le dije, le dije, a mi papá le dijo, mira, no, es que tú no conoces a mi gente, ¿no? Ellos no van a estar celebrando conmigo, ¿no? Sino van a andar hablando por todo el pueblo, ¿ah? En vez de decir, ¡ay qué bien que el padrecito tiene un carro bueno! Porque anda por todo el condado, en Cobb, ¿no? En Middletown, en Lucerne, no, por todo el condado en las montañas, qué bien que el pobre no se va a matar, no, hay que, no, ¿verdad? Ocupa un carro bueno, yendo para Sacramento, ustedes saben, no hay señal, ¿verdad? No hay señal en esa calle, yendo para Santa Rosa en la montaña, tampoco no hay señal, entonces, si uno no tiene un carro bueno, se te descomponga algo, ¿y qué voy a hacer yo? Caminar en la carretera, que me levanten, no, me voy a ponerle el dedo, es pura verdad, por eso se ríen, pero lo mismo les pasa a ustedes, en sus familias, cómo los tragan, que te compraste, no, esto mejor, esto mejor, en vez de celebrar, ¿qué les pasa? ¿por qué son así? ¿qué bien que le está yendo bien? adelante, 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 no, alguien se fue de vacaciones hace dos años, cuando yo vine aquí, y subió fotos en el Facebook, vieran cuántos comentarios, yo tenía que escuchar, ¿ok? de que, mira, hay padres, que tú no conoces a ellos, cómo tienen el dinero, déjame explicarte, explicarte, cómo es que tienen ellos ese dinero, para irse de esas vacaciones, ¿qué te importa? ¿te duele? ¿por qué te importa tanto? Ese es el problema, número uno, con nosotros, la envidia, los celos, y la Biblia lo dice muy claro, ¿estás celoso, dice Cristo? ¿por qué yo soy bondadoso? ¿por qué te duele, que soy así yo de generoso? ¿por qué te duele, que Dios es generoso? ¿por qué te duele? cuando yo confirmo a las personas, y a veces no hago acepciones, y no les hago ir a tantas clases, o admito a otros, a estos sacramentos, o a otros, o caso la gente, sin darles tantos clases, o requisitos, y luego viene toda la gente, o sicona, padre, pero a mí, y no mi hijo, tenía que ir dos años, y este no más fue uno, sin conocer la realidad, de esa familia, ¿por qué te duele, en vez de celebrar, que recibió el sacramento, andan, no diciendo, de seguro, que le dieron su mordida, al padrecito, no, de seguro, que le aflojaron, no, unos 300, para que les diera, el sacramento, no, así hablan, verdad, no, no, de seguro, seguro, que le dieron, en vez de celebrar, que bien que recibieron, el sacramento, nos falta, a nosotros, ser, más humildes, y más, simples, menos, sofisticados, en esta vida, en esta vida, el demonio, es el demonio, por el pecado, y cuál, es el pecado, del demonio, los celos, el demonio, quiso ser, que, Dios, yo, quiero tener, lo que tú, tienes, ¿cuántos de ustedes, en sus trabajos, hablan mal, de los supervisores, o de los managers, en sus trabajos, de los mismos mexicanos, que ya tienen otro puesto, no, de segura, que le dio las nalgas, no, por eso, tiene ese puesto, no, ¿por qué se ríen, si así hablan ustedes, así dicen, no, seguro que eso, tenía que hacer, no, aflojó, por eso, no, llegó a donde llegó, no, ¿por qué son así? en vez de celebrar, eso es del demonio, esas actitudes, irrefeas, el demonio, llegó a donde llegó, por sus celos, quítense ustedes, eso de sus cabezas, celebren, que bien que tiene un puesto mejor, no, está bien, que bien que llegó a eso, que bien que tiene su negocio, que bien que le esté yendo bien, aleluya, gloria a Dios, celebrar eso, ese, 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 lo que está matando, a la iglesia, hoy en día, los celos, el enemigo, no está afuera, el enemigo, está adentro, como en tu propia casa, no, los enemigos que tienen ustedes, están adentro, no, los hermanos, se comen en la familia, adentro, lo mismo en la iglesia, levantando falsos, los celos, como, me han hecho, imposible, muchas veces, en mi propio sacerdocio, no la gente, que no, no tiene religión, no la, no la, no la gente, que no es de la iglesia, sino, los que, me han tirado más, y me han pisoteado más, son los mismos, sacerdotes, celosos, en otras parroquias, donde yo he estado, antes de llegar aquí, ustedes saben, que yo estaba, en, dos diferentes parroquias, como, el achichincle, como el vicario, y como llegaban, porque la gente, llega a tus misas, están repletas, hasta prohibían, a la gente saber, si, el, el, el pastor, el señor cura, de la iglesia, donde yo estaba, él prohibía, a las secretarias, todos tenían prohibido, decir, la, la hora, que yo decía, la misa, y eso toda la gente sabe, yo no estoy, no muchos que ven ahorita, ellos saben, porque era así, eso es, eso es la realidad, ok, no, las personas, no podían saber, el horario, de cuando yo celebraba, las misas, y yo tenía prohibido, decir a la gente también, me tenían traumado, yo estaba bien traumado, porque me decían, si tú dices a la gente, a la hora que tú, tienes la misa, te vamos a votar, me tenían bien traumado, eso es del demonio, en vez de celebrar, hay que bien, que la gente se está nutriendo, están viniendo a la iglesia, y más muchos jóvenes, por lo escandaloso que soy yo, porque le meto chile, verdad, no, porque, no, 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 no les duermo, no, uno de esos sacerdotes, se quejaba conmigo, decía, oh, porque la gente viene contigo, si yo soy un monseñor, deberían de venir conmigo, yo sé mucho más que tú, mire todos los títulos, que tenía, tenía un doctorado y todo, yo le dije, bueno, aunque seas un monseñor, lo que pasa es que eres el monseñor dormilón, ok, el monseñor Nyquil, no, saben el Nyquil, no, la medicina, cuando, cuando traes el resfriado, no, te dan Nyquil, para que duermas, ok, entonces le dije, no, tú eres el monseñor Nyquil, nomás abras la boca, y todos, no, y yo soy el padre de Nyquil, despierto, en vez de celebrar, que bien que la gente va contigo, y más los jóvenes que no quieren ir, a nada de la iglesia, que los mantienes despiertos, todo eso, celebrar, ayudarme, levantarme, no, puro bajar y bajar y bajar, esa es obra del demonio, del mismo demonio, y lo mismo pasa, no, obviamente yo estoy trabajando, en la iglesia, no, tengo que lidiar, con este sistema, ustedes en sus trabajos, también, no, lo mismo les pasa, cuanta envidia, y en sus casas, todo eso, es obra del demonio, no participen, ustedes en eso, no caigan, en las redes del demonio, ustedes, celebren a los demás, denle gracias a Dios, no, tu compadre, se compra una casa, no, llévale, una botella, de la más, de la tequila, más mejor, un 24, compre, no, compre un floripondio, para las flores, no, dele 100 dólares, no, compadre, que bien, no, hay que hacer carne asada, no, yo tortilla, no, eso, ah, y felices, no, como te vamos a ayudar, compadre, si te falta para, no, la renta, la, la, el pago, yo te lo completo, compadre, comadre, todo va a estar bien, ah, que bien, que agarraste una trocotota, eso me alegra, ah, no te preocupes del pago, cuando te hace falta, no, yo te, te doy, ah, esa es la actitud, no, como me gustaría, que ustedes también, tuviesen esa actitud, conmigo, padre, que bien, que te compres, que bien, que te compres, un carro mejor, no, no ocupo, estoy bien, y no me, no me voy a comprar, no, no, porque, ustedes son pocos aquí, tengo que cuidarme también, de, de las otras, eh, pedoras, no, así que, no, pero, fuera de onda, tenemos nosotros, eh, eh, puedo decir, de su van, ok, si, no, me, me, me gustaría, que, si alguien de ustedes, conoce un van, ok, un van, como de, siete, siete pasajeros, para arriba, ok, a lo mejor conocen a alguien, que tiene, en venta, que, eh, me hacen saber, eh, a mí, o a Margarita, también, no, porque tenemos que ayudarles a Delma, y a Trino, a conseguir un van, eh, para que puedan, eh, porque se les descompuso el suyo, ok, somos una comunidad, y como tienen cinco hijos, ocupan tener un van, para venir, no, de Lucerne, ok, y, ah, no me gustaría, que andaran, eh, en un carro chiquito, no, porque, luego, pues, eso no está bien, ok, entonces, no se preocupen ustedes, no, todos, vamos a ver, quien tiene una van buena, no rascuache, ok, para que no se les quede, en el, en la carretera, no, eh, el van, una minivan, ok, como de siete pasajeros, ah, para que puedan andar a gusto, obviamente, eh, solamente Trino trabaja, entonces, ah, no es, no es tan fácil, ah, y si se ocupa un van, el suyo, de cuántos es, Maquito, cuántos pasajeros, de siete, no lo quiere vender, bueno, me da mucho gusto, que todos ustedes, están aquí, seguimos, nosotros, celebrando la misa, estoy, re feliz, que todos están, ah, con nosotros, también, a través del Facebook, y del, y del YouTube, y nos seguimos ayudando, unos a otros, levantándonos, no, como, yo estoy preocupado, por Delma, y por Trino, eh, para, que ellos estén bien, y estoy preocupado, por todos ustedes, también, no, tenemos que, eh, andar, siempre, viendo, para que, todos vivamos mejor, ok, si, no, caminando, juntos, no, que, nada de, nada de celos, sino, este, yo tengo más, este no tiene, compartimos, ah, así es, verdad, no, y, y nos ayudamos, unos a otros, ah, el otro tiempo, vía blanca, está aquí, no, en, ah, en Lakeport, ¿se acuerda? No, estaba, manejando yo, y me paré, y la levanté, y, ah, le di, le di un raite, ¿se acuerda? No, y de eso se trata, cuando, nos tenemos que ayudar, unos a otros, de diferentes maneras, con raites, no, quien no tiene raite, para la iglesia, no, así es, y vivimos bien, ok, continuamos, con la misa, y, con la misa, con la misa,